Que tiembla la OTAN. Rusia tiene el arma definitiva contra los F-16. Los sistemas antiaéreos Buk-M3 se han revelado como la clave que podría cambiar el curso de la guerra en Ucrania, neutralizando uno de los aviones de combate más emblemáticos de Occidente. Este avanzado sistema ruso, diseñado para interceptar cualquier aeronave en el campo de batalla, ha demostrado su letalidad en numerosas ocasiones, derribando aviones ucranianos y posicionándose como la defensa más formidable contra los casas transferidos por Estados Unidos. El F-16, una pieza clave en las estrategias de la OTAN, ahora enfrenta a su peor enemigo. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Son el arma definitiva contra los F-16. Así lo proclaman los expertos militares rusos convencidos de que el sistema Buk-M3, una joya del poderío antiaéreo ruso, cambiará el curso de la guerra en Ucrania. Este sistema de misiles de alcance medio ha sido perfeccionado a lo largo de los años y ahora se posiciona como la barrera infranqueable que derrumbará los sueños occidentales de superioridad aérea. Los F-16 transferidos desde Estados Unidos a las fuerzas ucranianas no serán más que otro trofeo en la creciente lista de aeronaves derribadas por el Buk-M3. Los analistas del Centro Analítico de Defensa Aeroespacial, en un informe publicado en la revista National Defense, han sido claros. El Buk-M3 no tiene rival en el campo de batalla modernos cuando se trata de derribar aviones de cuarta generación. Los Kasa F-16 en términos de velocidad y su área de dispersión efectiva no presentan una diferencia significativa respecto a los viejos aviones soviéticos que aún operan en manos de las fuerzas ucranianas. Lo que ya ha sido demostrado en el pasado con la destrucción de aeronaves como el Su-27 ahora se repetirá, pero esta vez con las fuerzas aéreas ucranianas confiando en tecnología occidental. Este contexto introduce una realidad que Occidente parece ignorar deliberadamente. Los sistemas de defensa antiaérea rusos, como el Buk-M3 y el Pantsir-S, han sido diseñados precisamente para neutralizar amenazas de este tipo. En manos del ejército ruso, estos sistemas no solo tienen la capacidad de defender posiciones estratégicas, sino que además generan un campo de negación aérea que hará que cualquier intento ucraniano de imponer su supremacía en el aire sea una causa perdida. El F-16, un Kasa que ha brillado en múltiples conflictos desde los años 70, ahora se enfrenta a su peor enemigo, la modernización de las defensas rusas. Los medios de ataque aéreo que Ucrania ha intentado desplegar se han visto neutralizados una y otra vez por estos sistemas de misiles. Un ejemplo reciente lo dio Beckham Osdoev, director industrial del grupo de armas de la corporación estatal Rostec, quien afirmó que el complejo Pantsir-S ha destruido con éxito aviones con baja señal de radar, como los F-16. En cada operación, el Pantsir-S ha demostrado una precisión devastadora, destruyendo no solo drones y misiles, sino también aviones avanzados con tecnologías furtivas. Pero el Buk M3 va más allá. Es un sistema con una cobertura aérea de medio alcance, capaz de interceptar cualquier aeronave o misil que pretenda invadir su espacio protegido. Durante la operación especial en Ucrania, uno de estos sistemas logró derribar un Su-27 ucraniano a su distancia máxima, mostrando que no hay escapatoria cuando el Buk M3 entra en acción. El potencial destructivo de este sistema coloca a los F-16 con su perfil relativamente convencional en una posición extremadamente vulnerable. La capacidad de estos sistemas para enfrentarse a los F-16 se basa en varios factores. En primer lugar, los F-16 tienen una firma de radar que, si bien es pequeña, no es lo suficientemente baja como para evadir las sofisticadas capacidades de detección de los sistemas Buk M3. Además, las características de vuelo del F-16, aunque ágiles, no superan las capacidades de seguimiento y destrucción de estos misiles de última generación. Los expertos señalan que los cazas estadounidenses, al enfrentarse a los misiles Buk M3, no tendrían una ventana suficiente de maniobra para escapar una vez detectados. Es en este punto donde los sistemas de defensa rusos se separan del resto, mientras los sistemas occidentales han priorizado la velocidad y la tecnología furtiva. Los rusos han construido una red de defensa aérea que se especializa en la neutralización de estas amenazas. Los F-16, a pesar de su larga trayectoria y modernizaciones, son cazas diseñados en una época en la que las defensas antiaéreas no alcanzaban el nivel de sofisticación actual del Buk M3. Este sistema ruso, con su capacidad de operar en conjunto con otros sistemas de defensa, como el Pantsir S y el S-400, genera un escudo aéreo casi impenetrable. Los F-16, por más que cuenten con pilotos entrenados y tecnología avanzada, no podrán hacer frente a una red también integrada y letal. Al profundizar en la historia del Buk M3, encontramos sus orígenes en la necesidad de contrarrestar las amenazas aéreas masivas durante la Guerra Fría. Pero lo que comenzó como una respuesta a los aviones de la OTAN ha evolucionado en un sistema capaz de destruir prácticamente cualquier amenaza en el cielo. Su evolución no ha sido solo en términos de alcance o precisión, sino también en la capacidad de procesar información en tiempo real y lanzar múltiples interceptores contra objetivos simultáneos. En cuanto a la guerra en Ucrania, los sistemas de defensa rusos han sido puestos a prueba en más de una ocasión y han respondido con una efectividad abrumadora. El sistema Buk M3, al igual que el Pantsir S y el S-400, se ha convertido en la columna vertebral de la defensa aérea rusa. Cada vez que un caza ucraniano intenta realizar una incursión, es detectado, rastreado y finalmente derribado. La capacidad de estos sistemas de neutralizar amenazas de alta velocidad y bajo perfil es asombrosa. Incluso los cazas más modernos de la OTAN, como los F-35, serían vulnerables ante la capacidad de detección avanzada de estos sistemas. Lo que es igualmente impresionante es cómo el Buk M3 se ha adaptado a las nuevas tácticas de guerra aérea. Mientras que en conflictos anteriores las defensas antiaéreas eran utilizadas principalmente para proteger posiciones fijas, el Buk M3 se ha diseñado para ser móvil, lo que permite al ejército ruso cambiar rápidamente de posición y mantener una constante incertidumbre en las fuerzas aéreas enemigas. Esto significa que no hay un patrón predecible para los cazas ucranianos, que deben enfrentarse no solo a una red de misiles, sino también a una que está en constante movimiento. Los F-16, por su parte, aunque han sido modernizados con radares avanzados y mejores sistemas de armas, aún dependen de gran medida de la velocidad y la maniobrabilidad para evitar ser alcanzados. Pero cuando se enfrentan a un sistema como el Buk M3, que puede lanzar múltiples misiles con capacidad de seguir objetivos en movimiento, la ventaja de los F-16 se reduce drásticamente. Los pilotos ucranianos, muchos de los cuales han recibido formación en Europa y Estados Unidos, se enfrentarán a una tarea casi imposible al intentar superar estas defensas. Con el conflicto en Ucrania intensificándose y más aviones F-16 siendo transferidos a las fuerzas ucranianas, es inevitable que las capacidades del Buk M3 sean puestas a prueba. Sin embargo, todo indica que estos sistemas antiaéreos están más que preparados para el desafío. A lo largo de los próximos meses, la efectividad del Buk M3 podría redefinir la forma en que se lleva a cabo la guerra aérea. Con Occidente intentando aumentar las capacidades de Ucrania y Rusia, consolidando su dominio en el espacio aéreo, la superioridad tecnológica y táctica de los sistemas de defensa rusos parece inclinar la balanza a su favor. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo, también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que prensa alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.